Hoy Punto de Encuentro cambia su escenario habitual, nos hemos desplazado hasta Convento Espacio Grumer. En estas aulas se está desarrollando un curso de formación dirigido a solicitantes de protección internacional con la intermediación de Cruz Roja Soria. En estas aulas de formación se les dan nociones sobre manipulación de alimentos y quién sabe si estamos ante los futuros trabajadores de la hostelería soriana. Además vamos a conocer sus historias, cómo salieron de sus países y qué tal les está yendo aquí en Soria. Bien, pues dentro de este curso nos encontramos con Eva María Alonso, que es técnica de empleo de Cruz Roja Soria, que nos va a explicar en qué consiste este curso de cocina de manipulador de alimentos para personas que han solicitado la protección internacional. ¿Qué tal Eva María? Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bien, vemos aquí un importante ambiente, van a empezar la clase. En primer lugar, ¿a quién se dirige este curso? A ver, este curso está enmarcado en un programa que es itinerarios laborales para solicitantes de protección internacional. Entonces el curso es, digamos, la capacitación profesional dentro de un itinerario laboral que lo que pretende es mejorar la empleabilidad y las habilidades de solicitantes de protección internacional. Supongo que como siempre el empleo es una vía hacia la integración, ¿no? Claro, es la parte final para la plena integración en la sociedad a la que han llegado, en la que solicitan protección. Entonces, consiguiendo el empleo es como se alcanza la plena integración. Me decías que estas personas, muchas de ellas se encuentran en pisos de acogida de Cruz Roja, otras llevan una vida independiente, ¿no? Eso es. Hay algunas que forman parte del programa de acogida para solicitantes de protección internacional o han formado parte porque ya también han pasado a una segunda fase llamada de emancipación y otras son personas externas, también solicitantes, pero que no están dentro del programa de acogida de los dos. Y supongo que detrás de cada una de estas personas hay una historia personal de salir de su país de aquella manera por diferentes motivos, muchos de ellos políticos, supongo, ¿no? Claro, depende del país, del país de origen, pues la circunstancia es distinta, pero todos lo que buscan es salir de una situación problemática donde sus derechos se han menoscabado y así lo solicitan a este país la protección y buscan, pues, mejorar su... primero salvar su vida y luego mejorar las oportunidades. Hay de todo dependiendo del país de origen, claro. Y luego tenemos también una representación que no podía ser de otra manera y por los últimos tiempos, porque está en la actualidad de Ucrania, ¿no? De Ucrania en este curso hay una amplia representación, hay siete alumnas por la situación, claro. En este momento, pues, los ucranianos tienen todas concedida la protección temporal mientras dure el conflicto del ICO en Ucrania. Entonces, están todas con lo que se llama protección temporal a la espera de cómo se resuelva el conflicto. O al final estas personas, muchas viajarán solas, otras con su familia. Al final necesitan una mano amiga, un sostén, ¿no? En el país receptor. Claro, pues, unos salen solos, otros salen en familia. O sea, en parte, los que salen solos lo tienen más fácil para salir adelante, pues no llevan cargas familiares, pero también los que salen con la familia tienen el apoyo y el sostén de que no rompes los vínculos. Aquí se les allana el camino hacia el mercado laboral. Con este curso, además, obtienen una titulación, ¿no? Pues aquí también en Soria lo que tenemos que mirar es un poquito la oferta laboral que hay, las posibles salidas, teniendo en cuenta que muchas personas no hablan bien el idioma. Todavía el castellano están, por ejemplo, ucranianas o sirias, afganas, están aprendiendo todavía aprendizaje de español, que es fundamental, es lo primero, claro, el aprendizaje de español, pero paralelamente, como el tiempo corre, tienen que ir aprendiendo una profesión y adaptarse a una cultura, que en todas ellas la cultura gastronómica es muy distinta. Y entonces, pues, claro, entre aprender español, a la vez aprender una profesión, capacitarse, también se buscan los cursos mejorar las habilidades sociales, el trabajo en equipo, la colaboración, entonces la cocina es lo que se nos ocurrió como ideal para aunar todas estas características, de manera que nadie se vea, porque si es un curso muy teórico, pues dificulta mucho. Entonces, y lo que te decía, de cara a las salidas del mercado laboral en Soria, pues hay hostelería, en Cruz Roja tenemos ofertas de servicio doméstico, donde hay que saber cocinar comida española, entonces es la salida dentro de los oficios no cualificados más rápida. Pues ya lo ven, una vía al mercado laboral y otra vía hacia la integración, a que conozcan, pues mejor, nuestro país a través de las costumbres gastronómicas, que yo creo que siempre es importante. Eva María Alonso, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias también por este curso de integración para todas estas personas. Gracias a vosotros. Como bien comentamos, tenemos que tener muy en cuenta, cuando elaboramos productos, qué tipos de alergias e intolerancias podemos encontrar en los alimentos. Juan Carlos Benito es el encargado de impartir el curso. ¿Qué tal Juan Carlos? Gracias por recibirnos aquí en tu aula de formación, en tus cocinas, el lenguaje internacional y universal de la cocina que traspasa barreras, ¿no? Así es, yo creo que la gastronomía es un lenguaje universal y muy enriquecedor, ya que vamos aportando cada uno un poco de su gastronomía y sobre todo el intentar llegar todos a un mismo lenguaje que es la cocina. Está esa parte también lúdica que tiene este curso, porque es aprender a hacer platos, luego está esa parte que nos traslada a una realidad y es la necesidad de estas personas de integrarse y de llegar al mercado laboral, ¿no? Sí, así es. Queremos darles una oportunidad de empezar un poco a integrarse en el mundo del trabajo y que mejor que la gastronomía, como bien has dicho, es algo universal y que es algo sencillo de un poco de entender y empezar a buscar un pequeño trabajo y una inserción laboral muy enriquecedora. Aquí hay un crisol de nacionalidades. Algunas personas no hablan en el castellano, en el español. ¿Cómo es la formación? La verdad es que es más fácil de lo que se piensa, porque sí que hablan un poquito, pero a través de traductor o ellas mismas, las compañeras, se van ayudando y los alimentos visualmente son igual, tanto aquí como en Ucrania o en Sudamérica y a través de la gastronomía tenemos una unión, aunque parece muy complicado, pero a la vez que se consigue una finalidad, que es el poder conseguir explicarles las recetas a través de los alimentos y la verdad es que es más sencillo de lo que parece. La hostelería soriana, diría que la hostelería a nivel nacional es precisa de mano de obra, de más mano de obra cualificada. Estos cursos se dirigen especialmente también a esos, a tocar sectores necesitados de esa mano de obra. Así es, intentamos fomentar un poco, crear nuevos puestos, perdón, rellenar esos puestos de trabajo que están vacantes, insertarnos con una pequeña base de cocina, ya que en la cocina necesitas mucha experiencia, nunca dejas de aprender, pero siempre hay que empezar por algún lado. Entonces nosotros intentamos darles un poco la base, introducirles un poquito en la gastronomía, en la hostelería, para que encuentren un trabajo y puedan desarrollar una vida laboral. Aquí en estas fábulas impartes muchos cursos, incluso para personas a título individual, que quieren manejarse en los fogones, en su casa, en el ámbito privado, y luego estar este tipo de cursos a ti como profesional, supongo que también te aportará nuestras experiencias, estas personas que llegan a nuestro país como llegan. Totalmente, porque aunque ellos vienen a aprender nuestra gastronomía, yo también aprendo de ellos, porque ellos siempre nos dicen, pues miren, mi país se hace de esta manera o se hace así, utilizamos estos productos, entonces es un intercambio de culturas y de conocimientos. Ellos enriquecen, pero yo también me enriquezco de sus conocimientos, de su cultura, de su gastronomía, que luego también esos conocimientos los hacemos llegar a otras gentes, entonces hacen un pequeño combinado e intentar expandir todos estos conocimientos gastronómicos a más gente. Bien, nos encontramos con María Isabel Rey, participante en este curso de cocina, de manipulador de alimentos. Cuéntanos tu historia, María Isabel Llegas, de Venezuela, directamente a Soria. Bueno, en España no has estado en ningún otro lugar, ¿cuánto tiempo llevas? Hola, pues sí, como lo has dicho, soy venezolana, tengo ocho meses de estar acá en España, pues obvio llegué a Madrid, la capital, y pues luego viajamos a Soria, y desde tanto pues estamos acá, tenemos ocho meses, estoy con mi familia, mi esposo y mi hija, y pues me siento feliz de estar en este país. Puedo disfrutar de una libertad que no disfruta en mi país. Hay una cosa muy peculiar que he experimentado, y es la seguridad. No tengo miedo de salir a la calle, tengo una hija de 13 años, mi hija, por su edad, en nuestra zona tiende a correr peligro, porque soy de una zona fronteriza con Colombia, donde pues es atacada por las guerrillas, y las niñas de esa edad suelen ser raptadas de sus familias para involucrarlas en los grupos subversivos. Tú sales de Venezuela, precisamente a través de Colombia, ¿no? Sí, efectivamente, pues cruzamos un río en una lancha, y al llegar al otro extremo, pues estamos en Colombia, luego pues estuvimos allí unos días hasta que logramos comprar los boletos aéreos, y pues migramos a España. Tú eres periodista. Sí. ¿Cómo es la práctica de la profesión allí en Venezuela? Bueno, es una de las razones por las cuales he emigrado de mi país. Cuando lo recuerdo, pues es imposible no sentir sentimientos, porque pues llevo un luto, porque nadie quiere dejar su tierra, nadie quiere dejar su familia, nadie quiere dejar lo que hizo, o podríamos decir sabe hacer, y por razones obvias que pues atraviesa nuestro país, y sobre todo los conflictos que evidentemente suelen suceder en nuestras fronteras. Mi familia y yo migramos, yo pertenecía a un grupo religioso, Fraternidad de Iglesias Cristianas, y pues quise involucrar mi carrera con el ámbito religioso, la forma de la manifestación en contra de nuestro gobierno actual, y pues debido a esta situación, pues mi familia y yo tuvimos amenazas, en lo particular mi esposo, era transportista, tenía autobús, y pues el gobierno le obligó a llevar material de guerra a las zonas fronterizas donde está el conflicto de las guerrillas. ¿Y cómo está siendo la adaptación aquí a Soria? Estás en este curso, también para facilitar ese acceso al mercado laboral, como parte de la integración, ¿no? Sí. De verdad, de corazón, sin que me quede nada por dentro, nosotros, lo hablo en nuestra familia, hemos gozado de una integración muy efectuosa por parte del gobierno español, y lo digo porque todos los, las personas que han atendido nuestro caso nos han acogido de una forma muy especial, de verdad. Lo que se podría decir en nuestros países latinos que España es un poco racista, pues la verdad, no. Yo no lo he vivido, mi familia tampoco, nosotros hemos gozado de una integración, de una tensión, de preocupación, de una, diría como una cobertura de protección a lo que es el inmigrante. Y pues, en el ámbito del curso, realmente no es lo que solía ser en mi país, pero sí me gusta la culinaria española y la estoy descubriendo. A veces nuestros ingredientes son los mismos, pero la manera de prepararlos es diferente y pues por eso tiene una diferencia. Uno piensa en, una, piensa en volver. Esa es la pregunta que no te puedo responder, porque todos los días se sufre, se sufre por la familia que está allá, se sufre por nuestras amistades, se sufre por nuestro país. El hecho de estar lejos, de una u otra forma, llevamos un dolor. Aunque nosotros acá estemos gozando de alimentos, de calzado, de vestido, de esa seguridad, que es lo primordial, pues realmente se lleva un dolor. Y no lo sé, pero podría decir que en un tiempo determinado sí me gustaría ir a visitar a mis familias, visitar mi gente, visitar los míos, que los llevo en el corazón, los extraño, pero he venido acá por un cambio y por ello creo que debo de quedarme para ofrecerle a mi hija esa seguridad que necesita. Bien, pues nos encontramos con Marina que llega de Ucrania. Ustedes ya saben las circunstancias que se han dado en este país. Pero además tú, Marina, estuviste anteriormente en España, ¿no? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Y ahora está que es más bien obligada, ¿no? Cuando llega y yo voy el 24 de febrero, cuando tengo miedo, primero Barcelona y luego Soria. Primero Barcelona Hotel, donde Mar, cerca de Barcelona, Caliá. Y yo vivo el hotel cuatro meses y Cruz Roja para darme autobús, tren y yo voy a Soria. Y antes te comentaba, en 2017 tú estuviste en Alicante, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando viví en Alicante, trabajo y tengo permiso para trabajo y con mi hijo mayor. Volví en Ucrania porque tengo que dar luz, bebé, y tengo ahí cafetería, yo cocina, yo cocina ucraniana, yo lo sé. Y ahora cerrada todo, porque guerra y mucha gente en otros países. Tenías tu negocio. Sí, sí, y me gusta mucho España y cuando yo viví tres y medio años me gusta España mucho y yo quiero siempre volver otra vez. O sea, tenías tu negocio cuando regresaste de Alicante, tenías tu negocio cerca de Kiev, de la capital, que ahora está cerrado, ¿no? ¿Qué tal el curso? Muy bien, me gusta mucho, muy interesante cocinar española, muy rico, me gusta mucho todo, tortilla, paella, carne, pollo, todo. Y yo, me importante porque yo quiero abrir cafetería aquí, o primero trabajo, ayuda al cocinero y luego miramos para abrir cafetería o restaurante, necesito dinero para este, vale. Sí. Tienes experiencia, además, ¿no? Sí. Al final. Sí, 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 sí. ¿Cómo se ve la situación desde aquí, de tu país? ¿Cómo se vive ahora que llega el invierno? Ahora que la situación se complica. ¿Cómo ves Ucrania desde Soria? Sí, muy mal ahora esta guerra y no sé, que cada día llora porque mi padre ahí, mi abuela no quiere vivir aquí, que todos esperan para terminar la guerra, todos esperan. y no miran cuándo termina, no todos miran y no cuándo termina porque muy, muy mal esta guerra y mucha gente, muchos niños muertos, mucho. mucho.